Uno de los fines de semana que es un panorama de por sí solo, es cuando corresponde el Día del Patrimonio, en donde en el Museo Naval por este fin de semana harán una exposición virtual en donde presentarán todas las piezas de la colección del lugar. Bueno, durante todo este año, en tiempos de pandemia, hemos estado trabajando en las diferentes salas, restaurando el tema de los elementos museográficos de las salas y a su vez también trabajando en las salas propias. Bueno, nuestra visita virtual se va a realizar entre el viernes, sábado y domingo, en conmemoración al Día del Patrimonio Cultural de aquí en Chile. En el museo lleva más de un año sin recibir público, cosa que hace poco sustentable la conservación de las piezas. Sí, pues todos los años, en mayo, nosotros recibíamos gran cantidad de público, sobre todo de los chicos de básica y media, que venían a visitar el museo. Acá le hacíamos la guía y le mostramos parte de la historia de Magallanes y cuán importante es la armada aquí en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Desde bomberos también tendrán su propia iniciativa, ya que abrirán el cuartel de la primera compañía vía online en www.bombamagallanes.com en un fin de semana que será distinto a los anteriores.